Cristóbal tiene 7 años, 5 de ellos los ha pasado asistiendo al Instituto Teletón Talca. Este pequeño sufrió un infarto al cerebro que lo dejó con graves secuelas. Dificultad en su hemicuerpo izquierdo y una epilepsia han interferido en su desarrollo global. Cristóbal llegó porque él sufrió un infarto al cerebro, lo cual lo tuvo mucho tiempo en la UCI. Después Cristóbal salió, salió en una condición muy delicada. Hasta ahora, los dos años que han pasado, el niño gracias a la teletón ya está de pie. Ha avanzado harto, ha tenido muchos logros. Logros que forman parte de su rehabilitación. Esa es la que participan profesionales de este instituto y también su familia. Por eso cada paso lo sienten suyo. Aquí cada profesional entrega el corazón al tratamiento de los pacientes. Así como por ejemplo Cristóbal, que era un niño muy pero muy dependiente, ya en este momento estamos haciendo algún tipo ya de marcha con asistencia para que el día de mañana pueda valerse por sí mismo y pueda caminar. Pero con él hemos seguido una secuencia de que aprende a movilizarse en superficies más bajas, que logre sentarse. Después le dimos algunos elementos para que se pudiera bipestar o parar en la casa. Ahora estamos trabajando con un tema del carro para que ya también en su casa también se pueda movilizar. Dariel viaja junto a su madre de este retiro. Tiene cuatro años y tres de ellos se lleva como paciente de este instituto. Una parálisis cerebral le afectó al sistema nervioso y lo dejó con secuelas irreparables. Dariel tenía seis meses de vida cuando le dio una parálisis cerebral silenciosa que le afectó todo el sistema nervioso y eso hizo que hiciera una parálisis práctica progresiva severa, no recuperable. ¿Qué significaba eso? Bueno, él tiene tomado todo lo que es los nervios, tiene tomado tendones, todo el sistema nervioso aparte tiene pie equino y cruzamiento de pies. Entonces eso es progresivo y deformatorio. Con el tiempo se va a ir estrofiando cada día más, es lo que dicen los médicos. Pese a ese diagnóstico, Dariel y su familia dan la pelea todos los días. El equipo multidisciplinario pone la otra parte. Con Dariel hay que ir viendo cómo va evolucionando el tema de que sus piernas se ponen muy rígidas, ya que el día de mañana eso no le va a causar alguna deformidad. Entonces, junto con el tratamiento terapéutico hay que ver también el tratamiento de medicamentos. Pero la idea es que él el día de mañana también, ahora está haciendo ya marcha con un carrito y el día de mañana también puede desenvolverse de mejor manera. Su parte cognitiva de Dariel es muy buena, su manipulación también. Entonces tenemos que lograr que se pueda movilizar de una manera adecuada ahora y así en el futuro. Para ellos la rehabilitación es más que una palabra, es abrir el corazón y el alma para entregar una habilidad a quienes a veces solo tienen un sueño. Verlo caminar, ya está de pie, como ustedes lo vieron, le falta un poco. La tarea no ha terminado, es muy larga. El teletón ha sido de gran ayuda, Dariel ha logrado sentarse, ha logrado poder dar paso, poder pararse. Ha tenido harto avance, entonces muy agradecida de eso, de la teletón. Y aparte que a nosotros también como familia nos rehabilita y nos hace sentirnos mejor, ver cómo poder ayudar a nuestro hijo a poder salir adelante con sus discapacidades. En Talca funciona uno de los 13 institutos teletón. 1.700 pacientes son atendidos en este lugar. Bajo el lema Teletón el Abrazo de Chile, este 2 y 3 de diciembre el Maule también se suma a las 27 Horas de Amor. Como desafío para Talca, bueno, seguir dando cobertura a los niños y jóvenes con discapacidad motora y o multideficit. Seguir implementando nuestro instituto cada vez con más tecnología, tecnología de punta, porque tenemos que ofrecer una rehabilitación de calidad a todos nuestros usuarios. Somos el centro que atiende niños desde el sur de la sexta región hasta el norte de la octava región. Tenemos más de 1.700 pacientes. Y el llamado es que, pasito a pasito, granito a granito, con aportes, todos podemos colaborar en lo que es esta gran cruzada. El 70% de los recursos para mantener estos 14 institutos a nivel de Chile, para mantener este instituto, es parte de la donación de las personas. Entonces, la invitamos a ser parte de este sueño de esta familia. Pese a que sus necesidades son múltiples, se aferran con todas sus fuerzas a sus sueños. La meta de este año supera los 30 mil millones de pesos, cifra que permitirá seguir rehabilitando y habilitando a niños y jóvenes. También que nuestro país se abraza la solidaridad.